Circular por carreteras federales en estados del noreste se ha convertido en un volado, no solo para los viajeros, también para las mercancías que van y vienen del norte al centro del país por la carretera nacional. Al menos las estadísticas de lo ocurrido en las semanas recientes así lo revelan, y es que el AMPA mantiene control sobre varios tramos de carreteras y autopistas que confluyen en el estado de Coahuila y a pesar de ello la Guardia Nacional brilla, pero por su ausencia. El atraco más reciente se perpetró en contra de decenas de estudiantes del Instituto Tecnológico Don Bosco, quienes viajaban sobre la carretera 57 a la altura de San Luis Potosí, en autobuses con destino a la ciudad de León, y van acompañados de maestros y algunos padres de familia que narraron la impotencia y el terror que les inundó al saber de que su vida y la de sus hijos se encontraba en peligro. La línea de asistencia en el camino ni siquiera funciona, según se pudo comprobar, esto representa una condición perfecta para ser víctima del AMPA en medio de la nada. Esta situación se replica en otras vías federales como la 54, que une la capital del estado con Zacatecas, y la carretera 40, que es el tramo de Saltillo a Monterrey. En la carretera Zacatecas, el último atraco ocurrió el 14 de febrero. Las víctimas fueron los integrantes del equipo de producción del cantante Alfredo Olivas. Un grupo de delincuentes los interceptó y los despojó del equipo y camiones donde viajaban. En la carretera Monterrey, el mayor peligro se ubica en el tramo que comprende del kilómetro 56 al 70 sobre la Vía Libre. Ahí se han presentado los atracos a transportistas y viajeros. En un recorrido hecho por las tres carreteras, se pudo constatar la falta de vigilancia por parte de las autoridades federales. Durante el recorrido, no se detectó la presencia de los agentes de la Guardia Nacional en su división Caminos. La situación de inseguridad ha obligado a los transportistas a organizarse entre ellos para protegerse. Tomaron medidas como viajar en caravana, evitar quedarse en rutas desoladas y por la noche detenerse y descansar en grupos. Entre ellos, tienen que cuidarse porque los elementos de la Guardia Nacional los han abandonado. Así lo deja saber Eduardo Vargas, chofer de un tráiler que se dirigía hacia Guadalajara. Señaló que a pesar que nunca ha sido víctima de la delincuencia, procura atender las recomendaciones de sus compañeros. A mí no me ha tocado ver nada, pero de la empresa se han llevado como dos o tres camiones de por aquí. ¿En qué carretera? No, no, no. Lo que es la 57, de aquí hasta el mismo, sí. Y acá por Concha del Oro. La inseguridad que impera en las carreteras de otras entidades ha impactado también en las corridas internacionales de la central de autobuses, las cuales han modificado su ruta. Antes, los camiones cruzaban a los Estados Unidos por el puente internacional de Nuevo Laredo. Ahora, lo hacen por la frontera coahuilense, en ciudades como Piedras Negras y Ciudad Acuña. Procuran viajar por las carreteras de Coahuila. Por su parte, los ciudadanos que eligen viajar por las vías federales solo se limitan a atender las recomendaciones de las autoridades. Deciden tomar el riesgo de transitar por las vías antes señaladas. Tal es el caso de un grupo de deportistas que este fin de semana viajaron de Monterrey a Galeana para participar en una competencia de remo. Los hombres señalaron que se sentían seguros al viajar por la vía 57. Los regiomontanos señalaron que el peligro está en los límites de Nuevo León con San Luis Potosí, hacia el sur. Reconocieron que en Coahuila los filtros de seguridad funcionan y se sienten seguros al transitar por territorio coahuilense. Los habitantes de las comunidades aledañas a las carreteras refieren que la situación de inseguridad está en los tramos donde no hay localidades. Es ahí que los delincuentes tienen vía libre para operar. Con imágenes de Miguel Osorio. Para Telezócalo, Luis Durón.